Hace rato que tenemos una situación de alguna gente que yo creo que ya no está trabajando para el radicalismo, ¿no? Fíjense que Moró ya en la convención anterior y en esta con 20 convencionales y 50 personas terminan desacreditando lo que ha sido un esfuerzo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante, ha habido una lista de unidad, está unificado el radicalismo detrás de la posición que ha salido en la convención. Es Lilita Puy de Estubre en la nueva Presidente, la primera vez que hay una mujer. En cuanto a la definición estratégica se ha resuelto que el radicalismo va a ir con candidato propio para el año 2015, obviamente reafirmando su vocación de constituir un frente con fuerzas políticas afines. Yo no sé si en el 2013 vamos a poder lograr un frente electoral con otras fuerzas, lo vamos a hacer o no para el 2013. Me parece que va a haber frentes por distritos, por provincia. Nosotros acá, obviamente, vamos a tratar de mantener la estrategia electoral de alianzo frente con otras fuerzas políticas. Es decir, tenemos un buen diálogo con líder y estamos integrados en un frente electoral. Vamos a ver, no descartamos que pueda hablarse con el socialismo o no, con la expresión del FAP acá. No, todavía no lo hemos planteado, pero no hay que descartar nada hacia el futuro, inclusive con sectores del peronismo. ¿No es cierto? Nosotros creemos que el radicalismo acá en Jujuy, sí, nosotros vamos a trabajar para el 2015 la construcción de un gran frente que incluya básicamente a sectores importantes del peronismo. Así que, bueno, para el año que viene nosotros vamos a, seguramente, trabajar desde el punto de vista parlamentario ya ir dando señales de la construcción de un gran espacio acá en la provincia. Así que...